Continúa la búsqueda de los ocho reos que se fugaron del penal de Huejotzingo la tarde del domingo. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha boletinado los nombres y fotografías de los prófugos en distintas entidades del país y solicitó apoyo de las propias autoridades federales para agilizar la recaptura. En el caso de que los fugados se encuentren en otros estados, tendrá que contarse con la colaboración de esa entidad para poder retenerlos y regresarlos a Puebla. Fíjese que entre los reos que siguen prófugos se encuentra el líder de la banda Los Moyos, Armando Xolalpa Sánchez, quien cuenta con más de 200 averiguaciones previas en su contra por delitos de robo calificado con violencia, robo a casa habitación y robo de vehículo. Más adelante en Hechos para Despertar le doy más detalles acerca del seguimiento de esta historia.